Buen día, ¿cómo ha amanecido? Bien, bien. Hoy llega su hijo, no se vaya a querer olvidar, ¿no? No. ¿Nunca ha venido? No, desde que estoy aquí, no. Parece que él y don Antonio no se hablaban. ¿Cómo que no se hablaban? Don Antonio, ¿qué estás planeando? Esta tarde quiero darme una vueltita por la huerta. Porque quiero ver cómo quedó después de la tormenta. Bueno, pero cuando se recupere, ¿sí? Pero yo estoy bien. Yo lo vi salir al señor. ¿Cómo salir? Sí, salió por allá. ¿Pero por qué lo dejó? ¿Cómo está mi viejo? En general está bien. Esta tarde se nos escapó. ¿Cómo que se escapó? Don Antonio, mire quién está aquí. Un sueño raro. Una pesadilla. No. Un sueño lindísimo.